con más información. Esta madrugada un grupo de jóvenes fue detenido por realizar una reunión para ver justamente el partido entre Perú y Brasil, pero luego de salir de la comisaría de Surquillo con sus multas, volvieron a la reunión y nuevamente fueron detenidos. Yulisa Rivera nos trae todos los detalles. Bien compañeras, buenos días. Hemos llegado hasta el pasaje Plasencia, cuadra 1 en el distrito de Surquillo donde se estaba realizando una reunión social, aparentemente en este local que era un taller de mecánica. Los agentes policiales llegaron hasta este punto junto a los serenos del distrito, intervinieron a 11 personas que fueron trasladadas a la comisaría de Surquillo. Sin embargo, una hora después fueron liberados y nuevamente al acercarnos hasta este punto debido a un llamado de los vecinos de esta zona, encontramos que estas personas estaban nuevamente reunidas con música, conversando a carcajadas, a pesar que ya la policía le había colocado su papeleta y estas personas salieron en pleno toque de queda. Ellos están aduciendo en estos momentos que no tienen a dónde ir. Sin embargo, en las imágenes que nosotros tenemos, vemos cómo estas dos señoritas intentan sobornar a los agentes policiales, le piden arreglar para evitar ser trasladados a la comisaría. En total, 11 personas intervenidas esta madrugada en una reunión social fueron trasladados a la comisaría y luego liberados después de una hora. Nuevamente están aquí en este punto y ustedes están observando que hay botellas de cerveza aquí en el lugar. Hemos encontrado también algunos vasos, estamos hablando de 11 personas que nuevamente están conversando con los agentes policiales, son reincidentes. A ver cómo se ha sido al respecto. Ustedes están observando que están intentando agredir a nuestro camarógrafo debido a que hemos llegado a un llamado de los vecinos, pues las carcajadas se escuchaban a esta hora de la madrugada. Los serenos del distrito también están intentando controlar a estas personas. Son, entre este grupo hay dos mujeres y precisamente estas dos mujeres son las que hablan en este video e intentan decir a los agentes policiales para arreglar de alguna u otra manera y evitar llegar a la comisaría. Lo que pasa es que aquí estamos en una reunión por el partido. Nuevamente hemos tenido que acudir hasta este punto, al pasaje Plasencia, cuadra 1, en el distrito de Surquillo, y a pesar de ello, lo que estamos observando en el suelo son, miren esa botella de cerveza, no solamente es una, sino estamos viendo otra botella de cerveza. Al parecer, nuevamente van a ser trasladados a la comisaría de Surquillo, hasta este punto nuevamente han llegado, no solamente en este caso, los agentes policiales de la comisaría de Surquillo, sino también los agentes del escuadrón de emergencias. Bien compañeras, estamos viendo que ya se están retirando las mujeres que estaban participando en esta fiesta, y como ustedes observaron, es una de ellas quien intenta sobornar a los agentes policiales, les piden arreglar esta situación. Estamos hablando de dos mujeres que estaban participando de esta reunión social. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Reincidente nuevamente. La sacan de la comisaría, y nuevamente vienen hasta este lugar. Bien, Pamela, Mabel, como ustedes observaron, ya van a ser trasladadas a la comisaría estas personas que estaban en esta reunión social en el distrito de Surquillo. Con este reporte, regresamos a estudios.